Pa' que se entretienen si no tienen ni pa' calzón A partir de loma entera te partís el lomo Popa y bomba y capaz de tocar a la rehonda Pon que mate a uno y ya te deja la fecunda Y pon en aquel mi sueño Como de estrella negra, el dios del mar A ningún lado donde has estado Yo te llevo hoy, mi corazón Sabes que mentí con una messe ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!